Hola dos farmers, hoy te presentamos la mejor forma de tonificar tus músculos de la mano de Vimanan. ¡Comenzamos! En el vídeo de hoy contamos con 3 snacks hiperproteicos de la gama B-Fit de Vimanan. Esta gama de productos son ricos en proteínas y fibra, ideal para tonificar tus músculos. Por un lado contamos con las barritas de chocolate, por otro con el batido sabor vainilla y por otro con las galletas de cereales con pepitas de chocolate. Las barritas de chocolate por su parte cuentan con 65 kilocalorías y 8 gramos de proteínas por barrita. Las barritas cuentan con proteínas, fibra, magnesio, calcio, hierro, vitamina E, vitamina B1 y vitamina B6. El batido de vainilla por su parte nos dará para 18 deliciosas raciones que tienen 98 kilocalorías y 16 gramos de proteínas. Ha sido preparado con proteínas, fibra, hierro, calcio, magnesio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6 y vitamina E. Remueve la mezcla energéticamente con ayuda de una cuchara o con un vasito agitador hasta que se disuelva por completo. ¡Y listo para tomar! Finalmente las galletas de cereales con pepitas de chocolate cuentan con 108 kilocalorías y 5,8 gramos de proteínas cada dos galletas. Ten en cuenta que este paquete trae 16 galletas. Cuentan con calcio, hierro, magnesio y vitamina E, vitamina B1, vitamina B6 y vitamina B9. Los productos de la gama Bfit de Vimanan no deben consumirse como único aporte alimenticio, sino que deben acompañarse de otros alimentos. Deben conservarse en un ambiente fresco y seco y se recomienda que sigas un estilo de vida saludable acompañado de una dieta alimenticia variada y equilibrada. Asimismo, debes beber las recomendaciones de agua diariamente, que son 2 litros. Esos productos no están indicados para niños, adolescentes, ancianos, mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia. Asimismo, si cuentas con una enfermedad grave o crónica, es importante que lo consultes previamente con tu médico. Y eso sería todo. Si quieres conocer otros productos de Vimanan, adéntrate en www.pharma.com Y si quieres comprar alguno de esos productos, aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el enlace que te llevará directo. ¡Adiós!